¡Muy bien! ¡Muy bien! Te lo digo en este encuentro, yo también tengo talento, ay papá si a ti te quiero, yo también tengo talento, ay papá si a ti te quiero. Y eso que ya está listo, y sabes que yo te empuyo, mi muerte es talento tuyo, en los versos no lo he visto. Mi muerte es talento tuyo, en los versos no lo he visto. Y eso que ya está listo, con mi talento al cielo, y la gente ya lo ha visto, y como todo es muy bien, y la gente ya lo ha visto, y como todo es muy bien. Acaso que no lo veis, me gusta que no está listo, ya sé por qué no lo he visto, mi hijo, por qué no lo he visto, mi hijo, por qué no lo he visto. Y todo el libro primero, la cima del cielo, un primo, y a la calle mientras bien, ropa toda es muy bien, ropa toda es muy bien. El mundo primero, la cima del cielo, un primo, y a la calle mientras bien, ropa toda es muy 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 bien. Tú estás abajo de mí y la gente lo está viendo Velasco y despejador y te lo estoy diciendo La gente que me está viendo que eres alasciador Lo que la gente está viendo es que eres alasciador Te lo voy a demostrar, verseando en plenitud No me hagas ni lo de nada, es que ver yo más que tú No me hagas ni lo de nada, es que ver yo más que tú Sepa libre, sepa libre Y ahora el pie forzado, señores, jurado El santo y señas para estos niños A ver, el santo y señas Señores, jurado Va a quitar el verso ahora a Mateo, a Santiago, ¿no? El tema, el pie forzado Se pone de acuerdo del jurado calificador Los niños son el futuro Los niños son el futuro Por inicia, Mateo Enganchame Enganchame Y te voy a dar el gusto Porque es tan interesante Pa' sacar esto adelante Los niños son el futuro Pa' sacar esto adelante Los niños son el futuro Y eso no es misterio Sabes que te doy bien duro En tema de la piquería Los niños son el futuro En tema de la piquería Los niños son el futuro Digo en un verso del mundo Porque no soy un divino Y en la piquería hay partido Los niños son el futuro Y en la piquería hay partido Los niños son el futuro Me lo digo en este verso Veteando que no me apuro Y en todo el universo Los niños son el futuro Y en todo el universo Los niños son el futuro De una manera son rosa Fue tan claro o oscuro Mi hija en todas las cosas Los niños son el futuro Mi hija en todas las cosas Los niños son el futuro Yo tomo mi decisión Y eso quedó el futuro En esta generación Los niños son el futuro En esta generación Los niños son el futuro Y como no me ganas Yo te vengo a dar bien duro Mi hija en todas las cosas Los niños son el futuro Mi hija en todas las cosas Los niños son el futuro Mi hija en todas las cosas Los niños son el futuro Se lo digo en todas las cosas Y eso no es oscuro Espero que así sea Los niños son el futuro Y espero que así sea Los niños son el futuro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!